Iniciamos esta sesión para Tauro semana 18 de 2022 Comenzamos contigo Tauro hablando de dinero Parece que pueden producirse ciertos desequilibrios Por digamos reacciones desmedidas, desmesuradas Vale decir, esto es algo que a la larga puedes controlar Si encuentras la calma necesaria y suficiente Como para tomar decisiones inteligentes, sabias Básicamente es decisiones serenas Alocándose, desesperándose Uno nunca obtiene nada bueno, menos aún cuando se habla de dinero Y esto es algo que no solamente es evidente Ya por innumerables pruebas que hay al respecto Sino por ciertas personas que te podrán mostrar No solamente la manera de actuar Si les observas atentamente Puede ser algún tipo de inversores de tu sector Gente de renombre Que en fin, uno estudia el historial de gente importante Y se da cuenta de cómo lograron superar tales y cuales problemas Muchos incluso pueden ser similares a los tuyos Entonces, hay todo un caudal de información Tremendamente útil para evitar cometer errores Y para que puedas tener las mejores soluciones Entonces, no hay razón No hay nada que justifique tomar decisiones a lo loco Sobre todo porque va a haber tremendo perjuicio Si continúas por ese camino Entonces, guíate por los que saben Guíate por aquellos que demuestran Cómo se hacen las cosas Si estás, te sientes como extraviado, perdido Sin saber por dónde ir Lo que haga esta gente Será tu faro Será tu guía Serán quienes iluminen tu camino Ya visitaste mi sitio web Tauro Arcanos.com Acá, como ves, yo te hablo cada semana de cuatro temas A veces cinco Pero cuatro en general Sin embargo, cada día trabajo en Arcanos.com Ofreciéndote nueve temas Nueve horóscopos distintos Más del doble de lo que te muestro aquí Ingresa a mi sitio web Busca el horóscopo de hoy O busca en Google El mejor horóscopo de hoy En primer lugar Arcanos.com Trabajo Aquellos que elaboran en alguna organización Tus superiores Según se ve Quieren de ti Pues Más esfuerzo Pero es verdad que No están actuando como se debe Porque Hay ciertas cosas Que deberían compartir contigo No se trata solamente de decir Hay que hacer más Con menos Hay que lograr más resultados Todo el mundo Tiene que Que se yo Algo así como Ponerse la camiseta Del equipo ¿No? Siempre con estas Alusiones deportivas O futbolísticas Pero bueno Es cierto Sí Pero no te dicen el por qué ¿No? Y el por qué es que La organización Necesita realmente Redoblar esfuerzos Porque Van a venir una serie de retos Por una serie de problemas Exógenos Externos A la organización Alteraciones profundas Del mercado Del sector ¿No? En el cual se desenvuelven Y que van a exigir efectivamente Que haya pues No solamente Más esfuerzo Más productividad Sino Incursionar En nuevas áreas Intentar Nuevos métodos Cambiar profundamente Cambiar profundamente La organización Sus Interdependencias En fin Pero claro Acá hay una actitud Si se quiere ¿No? Como paternalista ¿No? En el sentido de No Tú eres como un niño pequeño Te digo lo que necesitas Lo mínimo Hazme caso Porque lo digo yo Y se acabó Oye Somos gente grande ya ¿No? Estamos en otra cosa No estamos en esta situación Esta infantilización Pues del personal Evidencia pues que No hay un liderazgo Efectivo Y maduro Pero En todo ese escenario ¿Qué puedes hacer tú? Mucho De veras Por ahora quizás no lo tengas claro Pero mira Vamos por partes Primero Hay que cumplir las órdenes Porque ya está Pues no queda otra Que el liderazgo No sea ejercido De la manera correcta Bueno No es tu culpa Ni lo puedes resolver Pero Lo que sí puedes hacer Es indagar Más cosas Sobre esos Profundos cambios Que están Próximos a ocurrir Para que no solamente Ofrezcas pues Tu mayor Y mejor esfuerzo Sino comiences A dar Pistas Sobre ¿Qué debería hacer La organización Para mejorar Lo que creen Que se debe hacer? Vale decir Tú puedes aportar Mucho En cuanto a la estrategia ¿No? A pesar de que A ti te parezca Que Tu posición No va como para eso Que desde tu trinchera Pues no se puede hacer Mucho más Pues no es cierto Si se puede Puedes sorprender Gratamente Y eso a la larga Te haría ascender Te haría crecer Podrías pertenecer Pues a ligas mayores Yo creo que es posible Comencemos por Esperar que lo creas así Y esperemos que llegues A esa situación Óptima Final En la cual Tengas incluso El ascenso Que mereces Bueno pues Acabados los temas Productivos Para Tauro Vamos con los amores Los romances ¿Qué pasa con los solteros? Los que están solos Uno en general Debe tener pues Una actitud Mixta ¿No? Primero Ir siempre con cautela Por supuesto No queremos pues Sufrir heridas No queremos que se nos rompa El corazón Obvio Pero también Hay que ir con una actitud Llamémosle pues De esperanza ¿No? De Como quien Cree que siempre Recibirá lo mejor De todos Entonces ¿Por qué te digo esto? Porque Podría haber una desconfianza Excesiva En un momento Sumamente inapropiado Con una persona Que puede que cometa Un error Puede que tenga Un pequeño desliz ¿Ya? Pero eso no Le descalificaría Por completo Entonces Si tú te dejas Llevar Por esa excesiva Desconfianza Y le juzgas Severamente Por el error Cometido Por el trapié En fin Lo que le ocurra Puedes perder Una muy Interesante Oportunidad De amar De ser amado De tener alguien En tu vida Que al final Es de lo que se trata Entonces Piensa eso Que todos Somos imperfectos Por definición Por naturaleza Esta persona No es la excepción Pues tú tampoco Entonces Hay que ser magnánimos Hay que ser generosos Hay que ser empáticos Ponernos en el lugar Del otro ¿No? Entonces Mantén esa apertura De corazón ¿No? Mantén Esa Ingenuidad Que tolera Ciertas cosas También ¿Ya? No actuar Con tanta severidad No pierdas Oportunidades Bueno Ya sabes Que esto es Genérico ¿No? Como te digo Es masivo ¿No? Para tus Las preguntas Que tengas Y respuestas Específicas Nada mejor Que una lectura De tarot privada Arcanos.com Mi sitio web Ahí ves la dirección En pantalla Ingresa a él En la parte superior Verás tarjetas de crédito Débito Girando Pulsala Sin temor Ya te cuento más Terminemos Amor Parejas Novios Enamorados Esposos No vale mucho Hacer esfuerzos Por la relación Si estos esfuerzos Pues Van en la dirección Contraria A lo que la pareja Desea De nada sirve Otorgarle algo Si no es lo que quería O sea O es como cuando Tú regalas algo A alguien ¿No? Por lo que sea Y le regalas Lo que te gusta A ti Pero no Lo que le gusta A esa persona Adapta esto A tu situación Para que me entiendas Mejor ¿No? Uno no tiene que hacer Lo que uno cree Sino lo que se debe hacer De acuerdo a lo Que la pareja espera Y en esto Pues nada mejor Que mejorar La comunicación Que sea más fluida Y que se le preste La debida atención Que la pareja merece Para comprender Ciertas cosas ¿No? Haciendo eso No sabes la cantidad De problemas Que vas a evitar Y no sabes además Cómo puede esto Hacer crecer Esta relación Que tiene todo Para dar más Entonces No hay que encerrarse En uno mismo Que parece que Es lo que estás haciendo ¿No? Hay que dar el salto A una nueva situación Hay que cambiar Hay que pensar Más en el otro De tal manera Que tu pareja Corresponda Haciendo lo mismo Y al final Oye Todos felices Si es tan simple Como eso ¿No? Pero ya sabes Más piensa en tu pareja Que en ti Esa será la clave De todo Bueno Como ya te digo Siempre Esta es una visión general Pero tú tienes Preguntas específicas Que requieren Respuestas específicas Y una lectura De tarot privada Obviamente Te va a dar eso No esta visión General masiva Ingresa a mi sitio web Arcanos.com Ahí está la dirección ¿La ves? Pulsa las tarjetas De crédito o débito Que están en la parte Superior de mi sitio web Paypal El medio de pago Que empleo El más grande Y seguro del mundo Y Si aún tienes dudas De por qué Deberías leerte conmigo Bueno Entra a Google En este momento Y busca lo que te voy a decir La mejor lectura De tarot A nivel mundial Lo primero que vas a ver Son varias empresas En fin Que pagan por estar ahí Porque saben Que ustedes buscan eso Y son pues Anuncios Anuncios Aviso 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 Avisos Publicitarios Cuando terminan Todos esos que pagaron Comienzan los resultados Reales Orgánicos Orgánicos Naturales Los resultados Que no pagan Sino que son puestos ahí Por la inteligencia artificial De Google Que todo lo sabe O casi todo Quien está ahí En primer lugar Arcanos.com Ese sello de calidad Te aseguro No es casualidad Te espero para tu lectura De tarot privada Muchísimas gracias De tarot privada Y De tarot privada